Hola queridas amigas y amigos de Periodismo Libre, llegamos con una nueva entrevista en esta oportunidad con Juan Rafael Aguado, él es líder estudiantil de la Universidad del Valle y de igual manera es un activista social en toda la ciudad de Cali, en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. Él participa de una iniciativa muy importante en la Universidad del Valle que se denomina Univalle por el Cambio y es también dirigente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ASEU. Buenos días Juan Rafael, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días Alfonso, un gusto estar acá, un saludo a quienes nos ven. Bueno, se está desarrollando en la Universidad del Valle una asamblea permanente universitaria que está fijando una posición en relación con el debate electoral de rechazo al candidato neoliberal, al candidato autoritario, el señor Hernández y que en buena parte pues está promoviendo por un sector muy grande de los estudiantes la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez porque consideran que son quienes defienden la universidad pública. Coméntenos por favor Juan Rafael, qué es lo que está ocurriendo en relación con esta iniciativa de los estudiantes de la Universidad del Valle. Bueno, el momento estudiantil no ha sido ajeno digamos a la coyuntura nacional, vemos con preocupación el riesgo que supondría un posible gobierno de Rodolfo Hernández, creemos que mantendría o continuaría las políticas neoliberales de la educación superior, desfinanciación, mercantilización y en ese sentido creemos que es fundamental poder avanzar hacia otro modelo de financiación de la educación superior, que la garantice como un derecho humano y en ese sentido después de los resultados del domingo se convoca una asamblea el día martes donde se evalúa la situación financiera en la universidad, es bien sabido que hasta este año se giraban recursos que fueron ganancia del paro del 2018, el paro estudiantil, es decir que el próximo año no contaremos con esos recursos y nuevamente estaríamos en una situación de insolvencia, bueno de carencias financieras, presupuestar en la universidad. Y después de ese análisis pues digamos se abre la discusión alrededor de la contienda electoral, donde mayoritariamente pues creemos que es un riesgo la candidatura y todo lo que encarna digamos la figura de Rodolfo Hernández y en ese sentido mayoritariamente los estudiantes nos hemos digamos circunscrito, o hemos manifestado nuestro apoyo a la candidatura de Gustavo Petro y más que la candidatura nominal de Gustavo Petro es el proyecto del pacto histórico y el programa, incluso porque algunos sectores hemos hecho parte de la construcción de ese programa en lo que respecta a lo educativo. La asamblea permanente busca digamos garantizar un ejercicio de que la universidad o que los estudiantes podamos incorporarnos al resto de la sociedad y el momento social y popular para hacer pedagogía alrededor de la campaña. Uno de los puntos neurálgicos del programa y las ideas de Gustavo Petro y de Francia Márquez es precisamente lo que consideran, necesita Colombia en materia de educación pública y han planteado una idea realmente impactante y es y que ha llegado y que ha cargado muchísimo en la juventud y es educación pública de calidad y gratuita desde el preescolar hasta la universidad. ¿Cómo analizan ustedes esta iniciativa? Es una necesidad, entre otras cosas porque el Estado tiene una deuda histórica con la educación superior en Colombia y las condiciones de la educación superior actualmente son nefastas y tienen bastantes complicaciones precisamente por esa deuda histórica y la única manera de reversar digamos esa herencia de las políticas neoliberales que se empiezan a incorporar desde los años 90 es que pueda haber un cambio en la lógica de financiación de la educación superior, ya no vista como una mercancía sino como un derecho humano es decir que se garantice el acceso universal que es lo que lo hace ser un derecho y en ese sentido no solamente es importante pues poder digamos asignarle mayor presupuesto hoy a la universidad para que por lo menos el próximo año pueda digamos funcionar sino que se salde esa deuda hay una propuesta que han elaborado desde distintas miradas y la más próxima digamos habla de que tiene que haber un aumento a la base presupuestal más o menos del 1% del PIB durante 10 años para saldar la deuda que existe entonces hay un reto muy importante que un posible gobierno alternativo Gustavo Petro y Francia Márquez y el pacto histórico pues tendrá que asumir pero que creemos es fundamental sobre todo porque esta idea digamos de Gustavo Petro y del pacto de una sociedad productiva está basada en el conocimiento entonces va a ser ahí un enclave muy importante para avanzar en el programa del pacto ¿Cómo ha recibido el conjunto de la comunidad universitaria, profesores, directivos, trabajadores, empleados y la base estudiantil que es tan grande esta iniciativa de ustedes en el sentido de sumarse a la búsqueda del respaldo de la sociedad se ha hablado de que ustedes van a los barrios, a la calle a consolidar la votación para Petro y para Francia ¿Cómo ha recibido la comunidad universitaria esta iniciativa? Pues en la universidad naturalmente siempre hay discusiones, siempre hay debates, discrepancias esta decisión se adopta en la asamblea, es decir, la de entrar en la asamblea permanente, esa fue la figura eso no implica que estamos en paro, es decir, hay actividades académicas, administrativas, hay clases pero quienes sí hemos decidido y creemos que es determinante poder incorporarnos al ejercicio de la campaña en la pedagogía pues este mecanismo de asamblea permanente nos permite hacerlo con ciertas garantías sobre todo por la carga académica y demás la gran mayoría podría decir de los estudiantes creemos y vemos la necesidad de poder sumarnos a este ejercicio y no solamente por un apoyo, digamos, por el apoyo al candidato no simplemente por un asunto electoral sino porque el futuro de la universidad está, digamos, en riesgo y es lo que está sobre la mesa y es de donde nosotros partimos También, también en la Universidad Industrial de Santander, es decir, en la tierra de Rodolfo Hernández los estudiantes en una multitudinaria asamblea que tuvimos oportunidad de ver hace pocos días se pronunciaron de manera radical y frontal contra la candidatura de Rodolfo Hernández y denunciando su carácter neoliberal que acabaría con la financiación de la educación pública ya conocemos pues las propuestas estrafalarias y neoliberales de este señor bastante autoritario y que solo ofrece pues represión de tal manera que en la UIS de Bucaramanga, de Santander en la Universidad Nacional de Bogotá e incluso en universidades privadas pues también empiezan a desarrollar iniciativas como esta ¿Cómo ven ustedes esta expansión de la iniciativa de la Universidad del Valle? Hace unos días la Universidad Distrital también en la asamblea digamos se sumaba como al rechazo a la candidatura de Rodolfo Hernández y todo lo que supone y creemos que es determinante es decir, la universidad nunca ha estado aislada el momento estudiantil nunca ha estado aislado y no se puede pensar al margen de la sociedad y este momento digamos de inflexión histórica llama a que los estudiantes nos sumemos masivamente y tomemos postura ¿Sí? Hay una discusión a propósito de la pregunta que me hacía esa hora en la universidad sobre la autonomía universitaria nosotros creemos que la autonomía universitaria no es neutralidad es decir, la neutralidad no es digamos no es posible, es una entelequia y en ese sentido pues quienes dicen por ejemplo como el rector que lo insinuaba el día ayer en un comunicado de que la decisión de los estudiantes y de la asamblea pues interpela a la autonomía universitaria como baluarte de la universidad y demás en sus palabras pues creemos que no es así creemos que en efecto lo que estamos haciendo es defendiendo un proyecto de universidad ¿Sí? porque es necesario porque hasta ahora la educación no ha sido garantizada como un derecho y vemos que las distintas medidas que se implementan pues van cada vez en detrimento de la educación como un derecho humano y en relación con sus propuestas universitarias Gustavo Petro ha planteado igualmente una idea fundamental y es la exoneración de esas multimillonarias deudas que tienen centenares, miles de estudiantes que en este momento están hipotecados frente al ICT si no tienen como pagar sus deudas por haber estudiado con créditos del ICT que son onerosos por haber sido convertida por Álvaro Uribe Vélez esta entidad del ICT en un banco en una entidad usurera Petro ha planteado que se exoneren esas deudas y que el ICT sea transformado en una entidad para financiar alrededor de 10 mil estudios de 10 mil proyectos para estudiantes en el exterior para que hagan sus doctorados esa es una idea realmente impactante muy importante para el futuro de ustedes por supuesto aquí lo que se habla es de dos cosas fundamentales que de alguna manera van en contravía a las políticas neoliberales uno contra digamos la privatización y es que los fondos que se destinan para el ICT se redirijan a la educación superior porque lo que estamos haciendo es financiar universidades privadas con fondos públicos con fondos del estado eso frente al asunto del ICT pero lo otro digamos tiene que ver con poder invertir la lógica de subsidio a la demanda en una lógica abiertamente neoliberal por financiación de la oferta lo cual implica que la universidad tenga capacidad financiera no solamente de cubrir su funcionamiento y su cobertura sino también investigación la universidad del valle hoy por ejemplo invierte no más del 6% aproximadamente en investigación debería ser mucho más exacto porque la tercera universidad más importante del país exactamente y esa es una de las propuestas de Gustavo Petro que haya universidad también para la investigación porque es de la de la investigación universitaria de donde surgen las posibilidades de expansión del conocimiento en las universidades hacia la sociedad hacia nuevos proyectos nuevas iniciativas en el campo agropecuario en el campo industrial en el campo cultural etcétera ustedes también están desarrollando o desarrollaron recientemente una jornada comicial allá para escoger representantes estudiantiles en los cargos de en diferentes facultades y cargos de dirección como el consejo superior etcétera por favor infórmenos Juan Rafael acerca de este proceso usted por ejemplo fue elegido al consejo de facultad de humanidades entiendo por favor indíquenos qué ha ocurrido en relación con eso 25 de mayo se desarrollaron las elecciones de representación estudiantil a los consejos generales superior académico y a los consejos de facultad nosotros un poco emulando el ejercicio de unidad el esfuerzo de unidad que ha significado el pacto histórico construimos como un esfuerzo colectivo y común la plataforma Univalle por el cambio que es digamos una una convergencia de distintos sectores organizados de los estudiantes de las sedes cali y algunas sedes regionales incluso ahí hubo presencia de algunos compañeros de los posgrados que digamos pensamos nuestra participación en estas elecciones por un asunto fundamental y es el partido de la U directamente ha tenido durante muchos años directa influencia en las representaciones estudiantiles para no hablar del digamos del andamiaje institucional de la universidad que es clarísimo y eso en muchos casos ha sido una limitante una barrera para que el movimiento estudiantil pueda avanzar o para que desde estos espacios se haga digamos sea como megáfono de las necesidades de los estudiantes y esta disputa en la que nosotros logramos un resultado muy importante nuestras planchas al superior al académico y a siete de las nueve facultades fueron electas es decir perdón Univalle por el cambio cuenta ahora con una amplia digamos representación en estos organismos si nosotros logramos un bloque de representantes que cubre el superior académico y siete de las nueve facultades y creemos desde la CEU que digamos esta disputa se da en el marco también de una reconfiguración digamos de la correlación de fuerzas en el Valle del Cauca en el país los resultados al congreso fueron muy importantes creemos nosotros un avance el pacto histórico le roba cinco curules a los partidos tradicionales al liberal al partido de la U al conservador se las gana exacto pero también por supuesto la votación de Petro ha sido una votación histórica y en el Valle del Cauca digamos fundamental y ahora este resultado en el que digamos abiertamente el partido de la U pierde digamos la la hegemonía la hegemonía sobre las representaciones estudiantiles que solamente para mencionar un hecho días antes de que se diera el allanamiento en la Universidad del Valle el 23 de abril del año pasado se emite un comunicado que suscribieron algunas representaciones estudiantiles el que básicamente se le daba el visto bueno a que la fuerza pública ingresara a la universidad y creemos digamos esta disputa es fundamental para que eso no le va a ocurrir para que en ningún momento las representaciones estudiantiles estén en función de intereses que no sean los estudiantes o sea había cierta cooptación también incluso de estudiantes por parte de este partido que se volvió hegemónico en el Valle bueno finalmente Juan Rafael ustedes volviendo al campo coyuntural van a los barrios van a las calles cuáles son las tareas que están desarrollando para que efectivamente la candidatura de Gustavo Petro y de Francia Márquez el pacto histórico y todas estas iniciativas en las que se encuentran ustedes comprometidos una buena parte de los estudiantes de la Universidad del Valle salgan avante sobre todo en la defensa de la universidad pública porque eso es lo que está en juego bueno nosotros hemos identificado dos escenarios uno en la universidad dentro de la universidad donde digamos pues se merece hacer un ejercicio de pedagogía de discusión de análisis pero el otro es fuera poder llegar a esas comunas y esos barrios de la ciudad donde hay un menor índice de votación creemos que el sector abstencionista va a ser fundamental para poder crecer un poco también reconociendo lo que fue la experiencia de Chile donde Gabriel Boric en la segunda vuelta pues logró ampliar digamos el cerco sobre todo en ese sector abstencionista entonces se han estado desarrollando brigadas se han estado desarrollando ejercicios de pedagogía tanto en el mío como en distintos sectores de la ciudad sobre todo en la parte digamos del oriente bueno ahí se han identificado algunos sectores donde la participación fue mucho menor y creemos que esto es fundamental porque la gente digamos el electorado Gustavo Petro es fundamentalmente del movimiento social y popular de los barrios y creemos que ahí es donde podremos conseguir y alcanzar los 12 millones de votos que se requieren para ganar en segunda vuelta y el aire fresco de la nueva generación de ustedes los jóvenes que están recogiendo el legado la aposta de tantos y tantos luchadores muchos de ellos también que pasaron por la universidad del valle pues es fundamental ustedes lo que están haciendo ahora es recogiendo esa construcción social política cultural histórica de tantos y tantos luchadores a lo largo de muchos años no olvidemos que la universidad del valle fue la gran protagonista en la lucha estudiantil de 1971 tan brutalmente reprimidas por el régimen de la época que era el de Misael Pastrana Borrero el papá de un señor que ahora está contra la historia que se llama Andrés Pastrana de modo que este hecho de la vinculación política ese salto de la lucha social y estudiantil a la lucha política me parece que hay que destacarlo de ahí esta entrevista con Juan Rafael Aguado porque es un hecho que me parece a mí que participé en las luchas universitarias estudiantiles en los años finales de los 70 principios de los 80 fundamental es un hecho inédito y de enorme importancia para la sociedad colombiana y creo que eso va a contribuir enormemente a las transformaciones y al cambio que requiere nuestra patria muchas gracias Juan Rafael por acompañarnos en Periodismo Libre muchas gracias a ti Luis Alfonso por la invitación seguimos en próximos días con otra entrevista no olviden suscribirse a nuestro canal Periodismo Libre en YouTube y seguir los diferentes contenidos que hemos estado subiendo a este espacio de Periodismo Alternativo e Independiente y también no olviden acceder a nuestro blog Periodismo Libre donde estamos poniendo todos nuestros análisis nuestro seguimiento de la coyuntura política y también social allí encontrarán un reciente análisis que subimos hoy sábado 4 de junio en el que hacemos un balacero y un análisis de la coyuntura electoral entre otras cosas es importante tener en cuenta que ya hoy la más reciente encuesta muestra a Gustavo Petro con el 45% de las preferencias electorales frente al 41% del señor Rodolfo Hernández es decir el pacto histórico Petro y Francia retoman la iniciativa no hay espacio para ningún derrotismo porque Petro ganó en las elecciones del 29 de mayo con Francia Márquez más de 2 millones y medio de votos de diferencia frente al segundo 8 millones 541 mil votos de tal manera que Petro y Francia van camino a la segunda ronda con Paso de Vencedores así se titula nuestro análisis los invito a seguirlo en nuestro blog Periodismo Libre volveremos con una nueva entrevista en Periodismo Libre